He visto una casa que me encanta. Es una oportunidad fantástica. Me he acercado, está hablando con el dueño y le he dado una señal de 3.000 euros. ¿Y ahora qué hacemos, Ángeles? ¿Voy a mi banco y les pido el resto, no? ¿Eh? Pues va a ser que no. ¡Ay, madre! La que liamos por no hacer las cosas bien. Y es que la mayor parte de los clientes que piensan en comprar una casa, y sobre todo los más emocionales, hacen las cosas como te he puesto en ese ejemplo. Si estás viendo este vídeo es que estás interesado en saber qué hay que hacer para buscar hipoteca y conseguir la financiación para comprar tu casa. Te vamos a dar los mejores consejos a la hora de buscar una hipoteca y guiarte para hacer las cosas bien. Soy Ángeles Nieto y esto es Luxury Angels, tu canal inmobiliario donde ofrecemos información y consejos para ayudarte a comprar tu casa. Como sabéis, este vídeo es la continuación del vídeo anterior que mostramos aquí arriba, sobre los consejos a la hora de comprar casa. Lo hemos dividido en tres partes, o sea, que es como una pequeña trilogía. Consejos antes de ver la casa que quieres comprar, consejos durante la búsqueda de la financiación, que es este vídeo, y un tercer vídeo que será sobre los consejos legales y prácticos una vez que hayas señalizado tu casa. Además, tenéis la lista de reproducción de vídeos shorts de consejos concretos muy dirigidos de menos de un minuto, para aquellos que tenéis más prisa. Y un inciso importante. Estáis avisados todos los angelitos de este canal que al final del vídeo vienen unos bloopers. Lo digo por aquellos usuarios más serios del canal que nos ponéis algún comentario sobre que no pongamos bromas, que deja de ser serio… Pues bueno, sintiéndolo muchísimo, nos vamos a hacer caso en lo de dejar de poner cosas divertidas. Lo siento, somos así y creemos que un canal en YouTube debe reflejar cómo son las personas que hay detrás. Y si eres cercano y divertido, pues debes mostrarte así. Eso no quita profesionalidad, ni una pizca de trabajo en todo lo que hacemos. ¿Verdad que no? Pues eso. En lo que sí os haremos caso es en poner las bromas al final. Así que si eres una persona simpática y divertida como nosotros, ¡atentos al final! Y metiéndonos en faena, la búsqueda de financiación hipotecaria junto con la negociación de la vivienda suponen los dos momentos de más tensión dentro del proceso de compra. Por eso, os vamos a plantear cuáles son los elementos claves a la hora de solicitar una hipoteca, para que podáis hacer las cosas bien y con seguridad. Veamos los consejos a la hora de buscar una hipoteca. 1. Calcula tu ratio de endeudamiento ¿Qué es el ratio de endeudamiento? Bueno, en otro vídeo lo explicamos. A la hora de solicitar financiación hipotecaria se tienen en cuenta dos baremos fundamentales. El primero es no rebasar el límite del 80% de la financiación de la casa. El banco nos pide que como mínimo nosotros adelantemos el 20% del importe. Y el segundo baremo es el ratio de endeudamiento, que viene a ser nuestra capacidad crediticia mensual. Es decir, ¿qué porcentaje de tu renta disponible mensual supondría la cuota hipotecaria? Para calcular ese ratio, el banco os solicitará todos los gastos mensuales que correspondan con deudas que tienes al mes y lo resta de tu renta neta mensual, después de impuestos. Sobre esa renta, a la que se le han descontado las deudas, se le aplica la posible cuota de nuestra hipoteca y nos dará un porcentaje. Ese porcentaje, nuestro ratio de endeudamiento, no debe superar el 30% de la renta disponible neta mensual a nivel individual, 35% en caso de que presentéis ingresos de dos personas. Si la cuota que debamos afrontar supera este ratio de nuestros ingresos, nuestra operación no será viable. 2. Mejora tu solvencia antes de pedir la hipoteca ¿Cómo puedes hacerlo? Para poder mejorar el ratio de endeudamiento, puedes hacer varias cosas. Incorporar los ingresos de tu pareja, por ejemplo, cuantos más ingresos estables suméis en el momento de plantear la operación, más garantías ofrecéis al banco. Aumentar los ingresos, que ya sé que es difícil, pero puede que sea mejor plantear la operación cuando tu situación laboral sea más productiva. O bien, intentar deshacerte de deudas previas. Y aquí me voy a extender solo un poquito. Esto es, que reduzcas tus préstamos y deudas personales antes de plantear la operación. Las deudas previas, aunque sean pequeñitas, en importe global van a empeorar tu imagen y scoring de cara al banco, por lo que te van a conceder menos dinero, obviamente. Compras con una financiera un coche. Solo te cuesta 480€ al mes, letra pequeña durante 8 años. Bueno, pues esto es un gasto enorme que sube tu ratio de endeudamiento un montón y puede no permitirte comprar tu casa. Si lo puedes pagar en efectivo, págalo en efectivo. Y si es nuevo y lo tienes que financiar, pues busca que la cuota sea la menor posible. O a lo mejor tienes una tarjeta de crédito con una deuda acumulada de 3.000 o 4.000 euros y que mensualmente te está suponiendo 300 o 400 euros de devolución. Lo que te quiero explicar es que, cuando vayas a buscar financiación, tienes que pensar que los bancos van a mirar tu expediente de deudas y cuál es tu capacidad de devolver mensualmente esos pagos. Si puedes, y aunque provenga de tu cajita de al ahorro, plantéate liquidar esa deuda antes de solicitar la financiación y que tu imagen gane puntos. 3. Plantea tu operación a un banco y que estudien tu viabilidad. Si no puedes contratar a un personal shopper inmobiliario como nosotros que te haríamos un estudio completo financiero con las mejores propuestas hipotecarias, te aconsejo que solicites en un banco que estudien tu operación y te hagan una oferta. Lo mejor es que les propongas la operación buscando cuál es el límite hipotecario que te pueden dar. Te harán los números y una precalificación de riesgo. Después de esa gestión con tu banco conseguirás tres cosas muy valiosas. Primero, confirmar si el banco financiará la cantidad que necesitas. Segundo, una estimación de los gastos totales del cierre de la operación. Y por último, la cuota mensual de tu hipoteca según las condiciones que te ofrezca tu banco. Un ejemplo. Te quiero comentar algo que veo muy habitualmente. Me encuentro con personas que se ponen a comprar una casa sin saber si el banco les va a dar una aprobación de la hipoteca. En todo o en parte, ni en qué condiciones. Por lo general, pensamos que el banco nos va a financiar el dinero que necesitamos y no tiene por qué ser así. El banco hace sus números y utiliza sus criterios, que van cambiando según sus directrices de evaluación de riesgo y según sus perfiles de clientes. Para eso tienen un scoring con el que nos califican solomillo, entrecot, bistec, pilete, carne picada y entrañas. Los particulares que hacen ofertas por casa sin saber si tienen la financiación aprobada son carne de fracaso a la hora de cerrar una casa. Si quieres ir sobre seguro, lo mejor es tener la precalificación o preaprobación del banco antes de iniciar el proceso de búsqueda y la oferta de tu casa. Y cuarto, solicita diferentes ofertas a varias entidades. Me encuentro muchos compradores con la siguiente idea. Como llevo trabajando con este banco desde que era un jovenzuelo, no me van a negar la hipoteca. Piensan que le tienen que dar la hipoteca sí o sí. Y no se molestan en confirmar ni las cantidades ni las condiciones. No cometas ese error. Los bancos tienen diferentes políticas comerciales y tu banco de toda la vida puede que no te ofrezca la mejor oferta. Por ejemplo, en el vídeo que hemos mencionado sobre los gastos e impuestos al comprar una casa, te mostramos un ejemplo práctico del ahorro que suponen diferentes condiciones. Unas décimas en el tipo de interés o la contratación de uno o dos seguros mensuales supone un ahorro enorme. Cuando firmamos una hipoteca a 30 o 40 años lo vemos todo lejano al principio, pero eso supone entre 360 y 480 mensualidades. Si tienes que pagar 50 o 60 euros de seguro mensual, por ejemplo, hay bastante diferencia. Solicita varias ofertas a diferentes bancos antes de casarte con ninguno y te sugeriría que lo hagas en un corto periodo de tiempo. En una hipoteca de 700.000 euros negociar un tipo inferior en 50 puntos básicos supone un ahorro de más de 60.000 euros. Repito, más de 60.000 euros. Te aseguro que solo esta negociación justifica con creces los honorarios de un personal shopper inmobiliario. Consejo luxury para los más jovencitos de este canal. Si ganas 1.200 euros no te compres un coche a plazos que te va a costar 300 o 400 euros. Porque si vas a pedirle una hipoteca al banco, lo más probable es que te diga que no, que no te lo va a financiar. Es preferible que te compres un coche más modestito o que te esperes a comprarte el coche una vez te hayas comprado la casa y le darás una buena foto a tu banco. El mundo financiero y de los bancos a la hora de buscar una hipoteca es un mundo que asusta a muchas personas que no están habituadas a tratar con números. Si es vuestro caso, os diría que tranquilos. Es un proceso en el que nos sentimos examinados y nos ponen a prueba, pero hay un interés por las dos partes en que salga. Ya veréis cómo llega a buen puerto. Como aquí miramos siempre las cosas buenas, os tengo que decir que nunca en la historia hemos tenido más posibilidades y más competencia a la hora de que alguien nos facilite, y a unos precios relativamente bajos, financiación para comprar nuestra casa. Sé que muchas de las personas que estáis viendo este vídeo en diferentes países del mundo, especialmente Sudamérica, tenéis todavía unas condiciones hipotecarias con unos tipos de interés muy altos. Eso también pasó en España durante los años 70 y 80, pero actualmente en Europa y Estados Unidos estas condiciones se han ido suavizando muchísimo y disfrutamos de unos tipos increíblemente bajos. Sin duda, y como mensaje de esperanza para los países hermanos de nuestra querida América Latina, las condiciones financieras ligadas a la economía irán mejorando poquito a poco fruto de la globalización. Para los que estéis más cerca aquí en España y si estáis buscando casa, os ofrecemos nuestros servicios de búsqueda de financiación y negociación con entidades financieras para haceros este proceso más sencillo y ahorraros un buen dinerito. Os dejamos un link más abajo para los que estéis interesados. Y como ya sabéis, no os vamos a pedir un like, ni que lo compartáis, ni que os suscribáis, ni nada de eso, si este vídeo no te ha ayudado. Pero a lo mejor deberías ver el resto de vídeos de la serie. Que tengáis una buena compra. Un beso, queridos. Que eso de que no os suscribáis será broma. Que si queréis podéis, que ya hay confianza. ¿Vale? Chao. Sonríe, 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 sonríe. Perdona, hay un moscardón ahí, pero lo digo por si vuela por aquí y se ve. Compras un coche con una financiera. Solo te cuesta 400... Pero bueno, que me... ¿Qué me pasa? Que es mucha pasta para un coche. 400 y 500. Imágenes, vídeos de gráficos. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Consejo, lu... No sé qué ha pasado en Moscón. ¿Ha pasado? ¿Has visto? Que eso de que no os suscribáis era broma, ¿eh? Que sí, que sí. Que ya hay confianza y que sí que podéis. ¡Suscríbete al canal!